La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Bienestar Social con la colaboración de la Unión Europea, adjudicó a estudio AIA, Arquitectos e Ingenieros Asociados, la elaboración del proyecto y la dirección de obra de la nueva sede de la Residencia de Mayores Los Olmos, en Guadalajara. Estará situada en el antiguo Hospital Ortiz de Zárate, en una ubicación muy próxima al centro de la capital alcarreña, junto al Parque del Alamín. El edificio histórico protegido se halla en un estado de conservación muy deteriorado, si bien es cierto que sus muros y estructuras son aprovechables. El proyecto contempla la rehabilitación del antiguo hospital junto con la construcción de un área de nueva planta, integrándose todo en un único conjunto arquitectónico. La superficie total construida supera los 12.600 metros cuadrados. En el nivel menos uno, la planta semisótano, se organizan las circulaciones internas, el área de cocina, el área de instalaciones, la lavandería, los vestuarios, almacenes y espacio para mantenimiento. En el nivel cero, planta baja, unas circulaciones racionales cohesionan todo el proyecto. Se ubica el área administrativa a la entrada, se organizan las habitaciones en unidades residenciales y se disponen los distintos servicios de atención y convivencia. En la planta primera, nivel uno, igualmente las circulaciones alrededor del patio claustro central organizan el proyecto. Se distribuyen diferentes unidades residenciales y finalmente los diferentes espacios de atención y convivencia. En el nivel dos, planta segunda, las circulaciones interiores articulan las unidades residenciales. Unas circulaciones para uso de mantenimiento dan acceso a los diferentes puntos de ubicación de las máquinas de aerotermia del área del antiguo hospital. En el nivel tres, se ubican las máquinas de climatización que dan servicio al área de nueva construcción. Junto con la planta fotovoltaica, harán del conjunto un edificio de consumo energético casi nulo. Un moderno conjunto arquitectónico, integrando el rehabilitado edificio histórico junto con el área de ampliación, constituirá la futura residencia de Mayores Los Olmos. Las líneas que configuran el proyecto son la accesibilidad integral de todos sus espacios, la sostenibilidad energética que reduzca el consumo al mínimo mediante aislamiento exterior de los muros con sistema SATE, instalación de una planta fotovoltaica de 100 kW, climatización por aerotermia e implantación del sistema de red de calor de Guadalajara como apoyo. Un conjunto arquitectónico unitario, dominado por la textura blanca del revestimiento SATE que transmite una imagen de limpieza. La recuperación y respeto del edificio histórico protegido. El patio como elemento de convivencia. La entrada principal se ubica en el mismo sitio donde estuvo la entrada al antiguo Hospital Ortiz de Zárate. Cuenta con un aparcamiento para visitas con plazas adaptadas para personas con movilidad reducida. Un paseo frente al jardín histórico preexistente va dando acceso a los patios abiertos entre los pabellones del antiguo Hospital. El nuevo edificio de ampliación muestra su fachada frente al Parque del Alamín, lugar de esparcimiento de la ciudad de Guadalajara. Las habitaciones se orientan al sureste, disfrutando de unas espectaculares vistas. Un espacio central de convivencia, el comedor general y las salas de estar con terrazas abiertas al parque y a la arboleda preexistente dotan al edificio de un plus de calidad excepcional. El edificio histórico se organiza en torno al patio central en forma de claustro mediante unas galerías muy luminosas, tanto en la planta baja como en la primera planta. Se recupera el patio central elevando el nivel original a la cota del interior del edificio para hacerlo accesible. El patio como lugar de encuentro y paseo, aclimatado por las sombras de los árboles y perfumado por las plantas aromáticas. El patio original contaba con un edificio insertado en su interior que se destinó en su momento a quirófano. Ahora se convierte en salas de estar al tiempo que divide en dos entornos diferenciados el patio central. El proyecto se organiza en unidades residenciales que humanicen la convivencia. Cada unidad se plantea como si fuera una vivienda individual, con su sala de estar, su comedor, su cocina y sus habitaciones dormitorios. La sala de estar, ubicada en la entrada de la unidad residencial, se comunica visualmente con la cocina comedor y tiene vistas sobre el precioso Parque del Alamín. La cocina permite a los residentes incluso prepararse su comida. Unas galerías muy luminosas dan acceso a las habitaciones. Las habitaciones dobles e individuales ofrecen el máximo confort. Cuentan con terraza, baño accesible, espacio para acompañante, armario ropero, escritorio y televisión. El edificio cuenta con servicios tales como gimnasio, sala de rehabilitación, podología, peluquería, así como servicios médicos y enfermería. Un comedor central ofrece la opción al residente de compartir el tiempo en grupo con otras personas diferentes a los compañeros de la unidad residencial, disfrutando de las vistas sobre el Parque del Alamín. Finalmente, una gran sala de estar, mirador sobre el parque, hacen de la nueva residencia de Los Olmos un lugar único. Un lugar, en definitiva, amable para nuestros mayores. Un lugar, en definitiva, amable para nuestros mayores.